y qué pasa cracks bienvenidos y bienvenidas a todos este nuevo vídeo gamercrack 500 aquí también lo pueden ver gamercrack 500 nivel 6 he estado consiguiendo más personales que ahorita mismo ya se los abren esta iron man de infinity world esta tor quiero conseguir porque lo reclamé de un cristal porque como como ya estoy conectado al servidor como a presto si a presto digamos pues obviamente automáticamente me dan un personal me dan un cristal como parte de bienvenida y pues en ese cristal me salió a tor visión lo que enseguí como fue que lo consigue a lo con lo reclamé por por el cristal de dos a cuatro estrellas como lo conseguiste pues es que hasta ahora se me ocurrió una gran idea lo conseguí porque no lo desbloque con ese cristal que me dieron porque fui al modo verde abominación también lo conseguí como visión igual que gamora bueno no gamora si salió por por día igual que visión listo y estos son los que tengo hice también en super misiones misiones que me dije que me podían ayudar pero hoy vamos a abrir un cristal que tenía preparado en cristales describirlos quien me saldrá abominación no capitán américa sí solo se sabe cuando estén nuestros ojos vámonos capitán américa vamos bueno 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 yo estoy flipando estoy flipando con esto vale también es que miren que yo el sábado les voy a contar cómo pasó esto el sábado el sábado yo estaba jugando en versus y pues abrí el cristal y yo dije ah pero mis suscriptores que querrán ver pues que hice yo dije ah pues entonces hagamos una idea mientras voy jugando los cristales que vaya reclamando los voy guardando con eso para el vídeo los dejo que mis suscriptores ven quien me salió vea capitán américa me salió vale en maestría para qué sirve maestría es para que los jugadores tengan como más conocimiento y puedan automáticamente como decirlo puedan automáticamente periódico y de verdad verdad más de más de ataque más de defensa y más de competencias vale para ascender asentamos fuerza vale no se puede dependiendo de que de qué nivel estás por ejemplo ya cuando pasemos al nivel 7 lo que es si nivel despidante no sé que cuando pasamos al nivel 7 pues obviamente ya pues vamos a seguir haciendo rango alianza nos vamos a crear nuestra propia alianza como se los prometí listo ya tengo 5 minutos o 155 entonces venezuela unidos vale entonces entonces si tenemos fue derrotado por pequeños para reparar los que no han visto la película si quieren pueden saltarse esta parte por 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 iron man e 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 y e e e e e e y e e e i e la descripción vale 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 solo e un anzen son son bienvenidos a ver si así me deja que te llamar me tiene que dejar atención es etiqueta que está siendo utilizado por la teoría de por favor no hice pero por qué a ver tocaría así a que la regada todo el fin z u s no así me venezuela s x ahorita imposible que también tenga eso no 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 esta etiqueta ya está siendo utilizada entonces hagámosle con el con el número de medios de youtube 7 7 7 7 ya vale 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 entonces a ver ve ve mi un porque de pronto es también por esto. No. Me vale. Eso. Ahí sí, ¿no? Aquí también, por lo tanto, puede que... Uy, me robaste a mi novia. Uy. Conflicto aquí, que no me gustaría que haya también un conflicto. ¿Qué? Abrirlo. Vamos a abrir ese cristal también. ¡Vámonos! Nos estamos enchufando aquí. Luego, cuando nos toque contra Thanos... Thanos, mira. Todos los que tengo. Vale. Que sea Hulk o Ultron. ¿Se imagina que no saliera Ultron? ¡Ay, no! ¡Magneto! Bueno, ¡Magneto! ¡Magneto! Aparte de controlar... No puede volar... No, no lo veo... No, la verdad es que no lo veo... De cómo usar... De cómo usar... Vale. A ver... Uy, quedó... ¡No superó a Ultron! Vale, entonces... Nuestro equipo quedaría así. Iron Man, Thor, Vision, Iron Man, Hawkeye, Capitán América, Abominación, Rayo Negro, Magneto, Ultron, Spider-Man, Gamora, Vision, Wolverine, Bruja Escarlata. Vale. Vale. A ver... Cambiar. Vale. Hagamos una cosa. Como ya tuvimos... Como hartos episodios... Pues ahora vamos a tener... Esa... Abominación. Y nos vamos a ir intercalando... Por cada episodio... Con eso pues... Ustedes ya pues... Obviamente... Mejor personaje. Anda, pues... Este es el mejor personaje. Y por lo que es el mejor personaje... Pues obviamente... Tendrá... Mayor... Misiones de grada... ¡Fuuu! No, esto sí no alcanzamos ni por ser de chiripa. Ah, vale, vale, vale. Desafiador. Vale. Antes de ir a Artimaña, En Supermisiones... En Supermisiones... Aparecen... Todas estas Supermisiones. En 20 días... Último en pie... La búsqueda de las gemas del infinito. Último en pie... Salva la batalla de superhéroes. Vengadores... Vengadores... Por siempre. Misterios en los... Micromundos. El asalto de un tron. Vale. Yo me pregunto es... ¿Esto durará para siempre? ¿O solo es...? Uy... Me estoy... No se lo digo de verdad que me estoy es... Porque en 20 días... Aunque pasado mañana de pronto hago un video. Hago un directo de esto. Vale. Para el directo. Para el directo... Dejo... Pues obviamente. Si el... El directo va a durar más que el directo pasado. Va a durar más. Eh... Como unas dos horas aproximadamente. Eh... Sí. Dejémoslo para el directo. Ahora sí. Duchemos. Uy. Vamos a Arians. Esta de Arians... Pero como no tenemos... Uy. Espere. A ver. Como para que se den la idea. Resumen. La gesta de Arians... Consiste en misiones cooperativas para tu Arians. Prestigio de Arians. Esto presenta la fuerza de tu Arians... Y determina el nivel de poder de los oponentes... A los que te enfrentarás en cada mapa. Elegir. Escoge un nivel de dificultad... Seleccionando un mapa de gesta de Arians... Y la cantidad de posibles participantes... Empezar. Solo el líder de la Arians o los oficiales pueden empezar un mapa de gesta de Arians... Y algunos de estos mapas... Y algunos de estos mapas cuestan recorros. Grupo. Los grupos tienen capacidad para un máximo de 10 miembros de Arians. Presta atención al grupo que elige. No podrá modificarlo después de la elección a canijo. La fuerza de los enemigos aumenta de acuerdo con el poder de tu Arians... Pero ganarás más puntos cuanto mayor sea su nivel de poder. Elegir. Consigue tantos puntos como puedas. Compite contra otras Arians por los premios de... Bueno, esto obviamente pues no. Vale. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Perdón. Aquí como... Siguiente. Siguiente. No sé, no sé, no sé. ¿Veis qué? Ariansan, no Ariansan, por las decisiones. Chat. Vale. Unansen... A mi... Alianza. Unansen a mi alianza. Listo. No sé. Uf. Uy, no. Uf. Bueno, que ellos se unan automáticamente. Me vale. Vale, ahora sí. Llegamos partimaño. No sé cuánto tiempo de evaluación de esto. Editemos equipo. Este, este y este. Iron Man. Tor. Y visión. Percepción esotérica. Esotérica. Y este es... Amigos. Ay, el amigo. Enemigos. Ay, sí. Enemigos que se vuelven como novios. Vale. Comenzar. Vamos por todo. Por la gloria. Y por la paz. Los luchadores. Uy, vale. La vida en la tierra. Todo lo que has conocido. Pronto será de can... Qué triste. Qué triste. A mí no es claro que averigües cómo derrotar a confiante y aspirante. Ay, sí, sí, sí. Claro. Uf. Falcon. Hulk. Capitán América. Civil War. Y ese en el que le... No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Ay, no. Te tengo. Los guerreros de Can acechan en las sombras. Puedes emboscar... Pueden emboscarte cuando sea. Como quien dice... Emboscada. ¿Qué? Es que me da tristeza. Tengo una de... Tengo una idea. Hagamos una... Voy a activar. Vale. Tengo una... Asombrosa idea. Vision contra soldados de invierno. Ya, va. Los ataques a distancia con dolor. Vamos. Ya se murió Vean, es que esto yo me lo paso así Volando Listo, después ya vamos a ir A mejorar personajes Porque Si necesito Mejorar Listo Bien jugado aspirante No me esperaba un contraataque semejante La batalla va a ser más entretenida de lo que pensaba Listo Es que todos son de una estrella Vean, halcón, una estrella Vean, me aburro Pim, martellas Se murió A ver Bueno, ya le gané No, en serio, quiero un Un reto mayor Como, no sé, enfrentarme Contra Contra quién Contra Thanos O Garatus Vale Me voy por Hulk Los demás son insectos para Hulk En las bifurcaciones Examina cada ruta y fíjate en la potencia del amigo Es su dificultad Hulk es el más fuerte Si eres tan valiente como para escoger la más difícil Se te recompensará con cofres magníficos No, vea Hulk está prácticamente muertico A ver, aquí no he utilizado Bueno, Iron Man lo he utilizado Ok, ya voy haciendo esto alto Porque ya van Treinta y treinta y treinta Abre Ya se murió Vale Si no alcanzo a hacer el video Es que no sé ¿Cuánto va, perdón? Uy, veinte Lo alcanzo a hacer esta última ruta Mientras no me embosquen Uy, Capitán América No puedes cambiar el destino aspirante Los débiles perecen Los poderosos prosperan Khan os gobernará Mira, si tú te enfrentas conmigo Vea Lo mato de uno Capitán América Ese creo que es de Vea Los dos amigos Se enfrentan Aunque no sé Si es Capitán América De Seed World Segundo Terraje Sí, es de Seed World Bueno Bueno, sí Pero porque dejan a los más débiles Armas fuertes Armas fuertes Como débiles Voy a poner de fin a esto Con una flecha Y las leyes De la física Me basta Y la física Jamás se equivoca Einstein No, vea En serio Me están dando un sueño De pelear con estos Vea Apuesto que Que lo puede hacer Con los ojos cerrados Mire Vea Y para que quede constancia De que lo hice Con los ojos cerrados Cámara Y después la quito Vea Se imaginan donde pierdo Lo maté Vaya Al parecer No supe Cuánta vida quede Bueno Te estás confiando Abramos cristal Luego Mejoramos los personajes Y nos vamos No sé si me alcanzaría Voy a probar Runas Runas Uy Lástima Vale Tengo 3 de 1223 Vale Mejoramos los luchadores Y nos vamos A mejorar Iron Man A ver A ver cuántos tengo Tres Seis Nueve Doce Trece Catorce Quince Quince Muy bien A mejorar A mejorar Listo Y hasta aquí Se mejora Después al nivel 10 Ya empiezo a mejorar A los otros Sí Sí Porque ya está mejorando Solo al macán Tres Loca Ajá Sí, sí, sí Estoy viendo Quiero noticias Reclamemos Bueno No sé Si jugar Mira 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 ¿Juego? ¿Será que me la juego? Mira Es que Es que no quiero Que se les haga No, no, no Ya Aquí me despido Bueno amigos Hasta aquí me despido Eh Yo mismo Voy a hacer esto Por Ah, vale Por mi cuenta Y espero que les haya gustado Deja tu like Su Espera ¿Qué pasó? Antes de que se vayan A ir a ver Vegetta 777 Dos mil Cerrados ¿Quién me saldrá ahora? No sé Tres Uno nuevo Uno nuevo De tres estrellas Picara Picara Bueno 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 Uf Recuerda Bueno 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 Iron Man Igualmente lo tendré que mejorar Pero Pero Eh Lo superó A todos Porque es de tres estrellas Y automáticamente Se me fue A A A la imagen De perfecto Vea ¿Por qué? Porque es el mejor personaje Que yo tengo Bueno Ahora sí Me despido Espero que les haya gustado Este video Suscríbete A mi canal Si quieres uno nuevo Compártelo con tus amigos Deja tu like Eh Sé parte de esta familia Y pues Ayudemos A los venezolanos A que vuelvan A ese país No les digan Que no pueden Porque ellos tienen La libertad absoluta De decir Quien los gobierna Ahora sí Adiós Un miembro Barrio weird Esa es range Cristo What? Especial No Bueno Proof Esto me imagino Que no tiene Ningún desempeño Piedra singular Que no sé Ni para qué rayos Utiliza esto Ok Cristal Vibranero O sea Eso solo me sirve Para conseguir La plan Puedo Sí Bye Bye A No ¡Gracias!